Oh man, ella sabía que no podrías resistirte. Su único error fue pensar que caeríamos fácilmente en cuanto saltara la trampa. Sí, sí, te entiendo, pero sigo pensando que el riesgo merecía la pena. Tenerla en nuestro bando habría sido fabuloso. Reúne al equipo y desaparece. La muerte de Madre Coca va a tener muchas consecuencias y necesito ver cómo van las cosas. Recibido, cambio y corto. Qué difícil ha sido esta misión, la verdad. Balsak, ese gran escritor, dijo. Quien tiene una familia es rehén de la fortuna. Le dije al yayo que teníamos algo en común. Somos demasiado viejos para empezar de cero. Yo con otra organización y tú con una nueva familia. Vale, media luna. Aquí Bowman. Parece que los ataques a la red de producción del cártel han vuelto a dar dividendos. ¿Qué ocurre? Tras obligar a la gringa y al yayo a reducir la pureza de la cocaína, los precios han bajado y la reputación del cártel se ha visto muy dañada. Era la putada para ellos. ¿Qué hacemos? Tenemos a la gringa, pero el sueño aún quiere a un cabeza de Turco. El yayo dirige la producción desde su propia casa, donde está prisionero. Llevadlo al punto de reunión. Tendréis mucha oposición. Los guardias tienen órdenes de matar al yayo si intenta huir. Entendido. ¿Y dónde está el yayo? Aquí está el yayo. El yayo ha perdido el apoyo del cártel. El yayo. El yayo. El yayo. Buen trabajo en Tabacal. Acabar con Madre Coca y su teniente ha asumido a la organización en el caos y ha permitido que los cocaleros declaren su independencia. ¿Crees que se rebelarán? Ya lo están haciendo. Los defensores de Madre Coca podrían haber evitado que las cosas se descontrolaran, pero os encargasteis de eso. Santa Blanca acaba de perder a su principal proveedor de coca, así como todas sus reservas. Eso debilitará a su producción. Recibido. Gracias por informarnos. Vamos a la siguiente zona. Cambio y corto. O sea, Ghost Recon en general, cualquiera, su punto fuerte está en los compañeros del yayo. O jugarlo con alguien. Gracias por ver el video. Hay muchos vehículos que solo son de dos o tal, ¿sabes? O incluso vehículos de uno. O incluso vehículos de dos o tal, ¿sabes? Aquí es. Vamos despacio y sin hacer ruido. Si el cártel nos descubre, lo primero que harán será matar al yayo. De acuerdo. Vamos. 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 Marcando objetivo. Ojo con los civiles. Voy a ponerme en posición. Buscaré una buena. Aquí hay un objetivo rodeado de civiles. Sí. Sí, te veo mañana. Sí. Objetivo marcado. Objetivo marcado. Cuando digas. Sin objetivo. Repito. Sin objetivo. Sin objetivo. Aquí no lo queremos. Hay civiles en la zona. Apuntad bien. Objetivo muerto. Agáchate. Te van a descubrir. Te va a ver. Da marcha atrás. Por aquí hay un narco. ¿Dónde los has visto? Fuera de la hacienda. No, escúchame, por favor. Soy consciente de lo... Vámonos. Te llevaremos a un lugar seguro. No puedo irme. Si los hombres del sueño lo descubren, el cártel matará a mi familia. A ver, lo pensaba antes, compa. No puedo irme. Pasaré el resto de mi... Ya. Ya no me han dicho quiénes son. He oído rumores sobre fantasmas que le prenden fuego a los edificios. Y que hacen desaparecer. Cosas y personas. Pero creía que eran solo supersticiones. Somos de verdad. Y si cooperas, podremos protegerte. Solo cooperaré. Sí. Protegen a mi familia. Estamos cerca del punto de reunión. Que nadie se acorde. Porque me da que volveremos a salir pronto. Entendido. Aquí pasaban muchas cosas raras con la mierda de secta de la... Debería haberlo sabido. La CIA trajo sus propios sicarios. Simón Bolívar decía que los Estados Unidos parecían destinados a plagar las Américas de miseria. Ahora, la miseria está en mi hogar. El sueño tiene a su familia. Haber empezado por ahí. Esos cuatro pistoleros son tu mejor y última opción de salvar a tu familia. Así que cooperas o entierras más familiares. Salva a mi familia. Entonces decidiré si hablo. Ok, a salvar a una familia. Hermano, anda al pedo. La familia del Yayo está en el distrito del cártel de Valla Floresta. Debemos ir rápido. Si el sueño descubre que el Yayo ha escapado, matará a su familia. Nos acercamos a Valla Floresta. La mujer y el hijo del Yayo se encuentran en algún lugar del pueblo. Abrid los ojos. ¡Mierda, es el enemigo! ¡Cúbranse! ¿Saben que estamos aquí? ¿Qué chingados de esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Desparen! ¡Mierda madre! ¡Vamos aquí! ¡Mierda madre! ¡Agáchate, imbécil! ¡Mierda madre! ¡Vamos aquí! ¡Esparar a esos capullos! ¡Pierda! ¡Está a punto de explotar! ¡Cago en Dios! ¡Aguantad! ¡Ya voy! ¡No, no quería hacer esto! ¡Fuck! ¡Vale! Pues lo miro ahora Que puedo Y ya está Oh, ok ¡Vale! ¡Aguantad! ¡Vale! 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 ¿Qué está pasando? Mi invitado está inquieto. ¿Tenéis a la familia del Yayo? Estamos en ello. Entendido. Apuraos, ¿de acuerdo? Será bastante irónico si al tipo le diese un infarto esperando a su mujer y a su hijo. Entendido. La verdad es que sí. Atención. He visto a la mujer y al hijo del Yayo. Dios mío. Los sicarios nunca nos dejarán en paz. Tranquilizaos. Somos de los buenos. Ayude a esta pobre... No me toques. Tranquilo, Chuy. Nos envía tu padre. ¿Y quieres que crea eso? Cree lo que te dé la puta gana siempre que no hagas ruido y hagas lo que te digo. Sígueme. Los dos objetivos están a salvo. Llevémoslos hasta el viejo. Yo piloto. Estamos por todas partes en nada. Acuñeros ya no fueron. Bueno, si tú crees que me he ido a tope, la verdad. Esto es culpa del viejo, ¿no? Es demasiado orgulloso. Y no se puede ser las dos. Cállate, mijo. Rudy hace lo mejor para su familia. Hemos llegado. Estáis a salvo. ¡Aplíquense! Me suena el nombre. Mi Rosita, ¿estás bien? Sí, mi vida. Papá, ¿en qué lío nos has metido esta vez, anciano? Os acaba de sacar de un apuro, chico. No esperes que nos lo creamos. Los yankees blanquiñosos... Los yankees blanquiñosos... Solo traen problemas a Bolivia. Era muy joven para manifestarme en el 96. Pero he visto las cicatrices de los protestantes apaleados. Ah, que te den. Estoy harta de esa mierda antiestadounidense. No somos el enemigo. Tampoco son nuestros amigos. Tranquilo, mijo. En mis tiempos hice pactos con muchos diablos. Pero siempre para proteger a mi familia... Y garantizar la supervivencia de mi gente. Los cocaleros. Ahora me veo obligado a pactar contigo, Bowman. Seguro lo voy a lamentar. Pero de momento nos permitirá ver un nuevo día. Hombre, claro que hay animales. ¿Es una puta isla? Nadie está muy contento, pero al menos parece que sí. Putos desagradecidos. No saben que les salvamos la vida. Lo único que sé es que el cártel las va a pasar canutas para hacer cocaína sin el yayo. El resto ya no es mi trabajo. Ya te digo. Para comer. Un esfuerzo costoso y que iría para largo. Harían falta años para recuperarse. No tenía elección. Si los trabajadores hubieran quedado mucho tiempo sin cobrar, ¿quién sabe qué habrían hecho? Pero los grandes derrotados en todo esto fueron las personas de Bolivia. Sin trabajo y sin sustento para sus familias. Tan solo podían esperar. Y ver quién se haría cargo de los campos de coca. Vale. Vamos hasta el mateo. Pero es eso. Sirve para comida. Que puedes craftear. Puedes ir comiéndote para recuperar energía y demás. Debo compartir contigo cierta información importante. ¿Qué ha pasado? El sueño. Uno de mis hombres afirma haberlo visto. En todo este tiempo que llevamos en Bolivia es la primera vez que alguien que no es del cártel ha visto al sueño. ¿Quién es ese hombre? Haces bien en sospechar. La información es confusa. Pero supongo que nuestros éxitos recientes han obligado al sueño a dar la cara. Ya no hay narcos que dirijan las cosas. Es nuestra oportunidad, Nomad. Podemos expulsar al cártel de Bolivia. Envíanos la ubicación donde queráis reuniros. Allí estaremos. Vamos. 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 Pues, ¿qué crees que te diga? Pero, ¿vamos a hacer primero todo esto? ¿Sabes? ¿Para aunque sea limpiar todo esto y así luego ya ir a por este hombre? ¿Por qué? Porque, o sea, quiero decir, ya podríamos ir a por él. Ya podemos ir a por él. Ya podemos ir a por él. Ya podemos ir a por él. ¿Qué no, qué no? Media luna a lo mejor. Ahí está la cárcel del pueblo. El cártel tiene encerrados a rebeldes importantes. Liberemos a algunos por si saben algo sobre los desaparecidos. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Unidad. Un matón de uniforme llamado el comandante es el mandamás del lugar. Ayuda a Santa Blanca en temas de seguridad, sobre todo contra los rebeldes. Hay que acabar con este romance entre la unidad y Santa Blanca, pero el comandante siempre lleva una máscara, así que no sabemos quién es. Investigaremos ese misterio de tu parte y de paso intentaremos complicarle las cosas a Santa Blanca. Ok, vale. Vamos a hacer este, 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 este y ya vamos a por este. Gracias por ver el video. Y la unidad llegaron arrasando. Fue una masacre. Y si el comandante es experto en algo, es en los rebeldes. Sin él, media luna estaría controlada por los rebeldes. Como buenos N amigos, el sueño tiene vigilado al comandante. Está atento a no bajar nunca la guardia. Ok. Nomad. Cuánto tiempo sin vernos, jefe. Espero que estéis a gusto en Bolivia. No nos quejamos. Ya que estáis aquí, me gustaría que nos echaseis una mano con algo nuevo que ha surgido. Dime. Por lo visto, en Bolivia no hay solo armas y cocaína. Ahora han descubierto que hay uranio debajo de las plantas y han empezado a extraerlo. Joder. Eso no es lo peor. Según nuestros informes, los ultranacionalistas rusos están ayudándolos a cambio de llevarse una parte. ¿Está confirmado? Tenemos a un Ghost infiltrado en la unidad. Un nuevo operativo que se hace pasar por agente ruso. Su alias es Hermanito. Genial. La unidad va a enviar muestras de uranio a Rusia en breve y tenemos que interceptarlas. Ponte en contacto con Hermanito para que te comente los detalles de la operación. De acuerdo. Vale. Yo conduzco. Te cagas. Mitchell ha venido a jugar a Bolivia. ¿Habrá percibido cualidades por estar en una oficina? Lo dudo. Eh, en cuanto se meta en un tiroteo, volverá a ser el mismo. El grupo va a unirse de nuevo. Hermanito, nómada al hablar. Joder, por favor, no me llames así. ¿No puedes usar un nombre que mole un poco más? ¿Cuál? No lo sé. Por ejemplo, Ash. Me gusta. No voy a poner en peligro toda la operación por darte un nuevo alias. Si no te gusta, háblalo con Griffin. Mierda. Bueno, tú mandas. No tenemos mucho tiempo. ¿Cuál es la situación? Aquí hay mucha seguridad. La única forma de entrar es por halo. Tendrás que hacer un salto base desde la cantina. ¿Qué recibimiento nos espera? Despejaré una zona para que aterrices en ella. Más no puedo hacer. Mantente alerta y no te molestes en sacudirte las botas. Veo una radio rebelde. Vamos a encenderla. Atraerá a mucha gente del cártel. Esos cabrones van a venir corriendo a cenar. Vale. El sigilo mola un cojón en el Breakpoint. Por eso cuando empezamos el Wildlands dije, joder, cómo se nota que estoy acostumbrado al Breakpoint. Nomad, solo una cosa más. Que no te detecten. Si alguien te ve, se acabó la misión. ¿Crees que podemos fiarnos de este tío? Griffin confía en él. Griffin no va a meterse en una base de la unidad. A veces hay que tener un poco de fe. Fe en Dios, ¿no? Bien, Griffin. Vamos. Tened mucho cuidado. Y no dejéis que os detecten. ¿Qué le preocupa? ¿Qué trae mente? Lo más probable. Bien, por fin habéis llegado. Hacemos bien las cosas. Mientras tanto, la unidad ha subido el cargamento a un helicóptero y están esperando la orden para despegar. ¿Por qué no has cogido el helicóptero y te has ido? No es tan sencillo. Han tomado muchas medidas de seguridad. Han bloqueado los controles y el piloto es el único que tiene el código. Pues lo cogemos y le sacamos el código. ¿A qué hemos venido? Esto lo podría haber hecho nuestro nuevo compañero, él solito. Cambian el código todos los días. ¿Cómo iba yo a saber cuándo ibais a presentaros aquí, carrozas? Con el código podrías haberte ido en el helicóptero en cualquier momento, ¿no? Bueno, no todo el mundo sabe pilotar uno de esos cacharros. ¡Joder! ¿Pero qué coño es eso? Un traje de camuflaje óptico. ¿Camuflaje reactivo? ¿Desde cuándo? Es un prototipo de Skeletech. Me han pedido que lo probase en una misión. Yo también quiero uno. Quizá algún día. Tienes uno encima. Veo dos soldados de la unidad. Vienen los malos. Para el cura tienen la jeringa y las vendas. Las vendas te salvan un poco la vida, pero poco más. Más bien, las vendas es para no morirte más que nada, por si te desangras. Hay otro objetivo. Peligro cercano, peligro cercano. Y tres son multitud. Hey, veo a un soldado cerca de la entrada del campamento. Presta atención, idiota. Tienes uno cerca. Ah.